El tema de la conectividad vial entre municipios, pues es muy importante destacar algunas de las obras que estamos ejecutando en este momento. Una obra que hay que destacar es la conectividad entre los valles de Aburrá y de San Nicolás. Hay una vía que no tiene muy buena especificación que es una conexión que hay entre Barbosa, Concepción, San Vicente, El Crucero, que comunica a Barbosa con el Oriente Antioqueño. Esta vía en un acuerdo, en un convenio con la gobernación de Antioquia le vamos a hacer una intervención importante. Nosotros desde el área metropolitana dentro de nuestra competencia vamos a ir desde Barbosa a La Raya, que es el punto límite entre Barbosa y el municipio de Concepción. Entonces vamos a hacer un mejoramiento integral vamos a hacer una ampliación del ancho de la vía para que dé una cabida a vehículos más pesados y vamos a hacer una pavimentación de 7 kilómetros y medio. También hemos privilegiado construcción de andenes en el municipio de Girardota. Son más de 4 kilómetros de andenes que ya se le entregaron, que ya está disfrutando a la comunidad. Lo mismo en Sabaneta, ya estamos construyendo especialmente zonas de andenes. Y el municipio, Sinitagüí y toda la infraestructura va siempre acompañada del espacio de la caminabilidad. En La Estrella estamos, el municipio va a sacar muy próximamente una licitación para la ejecución de obras de mejoramiento con cicloinfraestructura y con andenes en la zona del parque. Estamos haciendo una apuesta importante por construir 120 kilómetros de cicloinfraestructura y de andenes y de conectividad ecológica para la comunidad. La vía transversal de la montaña en Envigado es otra vía de conexión en Medellín-Envigado que también estamos ejecutando. Estamos haciendo los diseños de la conexión Medellín-Bello por la carrera 65 de Medellín sobre la quebrada de la madera. Estas son las obras realmente que tenemos de conectividad entre municipios.